Esto es Crónica al Momento. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, no ha salido de México. Digo que las autoridades están trabajando para localizar a Duarte luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El vocero de los diputados federales del PAN, Jorge López Martín, propuso a la PGR que ofrezca una recompensa para la localización de Javier Duarte y de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas. Sostuvo que el llamado lo hace ante la falta de localización y el incumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas en contra de los tres. Al conmemorar el aniversario luctuoso de Plutarco Elías Calles, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, acusó que como en los tiempos de Calles, México enfrenta hoy ataques populistas y demagogos de la izquierda y también ataques de derechas radicales que buscan destruir a la nación. Por ello, llamó a la unidad y la reconciliación a fin de impedir que esos intentos busquen dañar lo que ha logrado México. El director general del IMSS, Miquel Arriola, inauguró en la Ciudad de México la primera clínica de mama que hay en el país. De esta manera se espera reducir de seis meses a tan solo ocho días la realización de un estudio de mastografía y la interpretación del mismo a mujeres con más alto índice de riesgo de presentar cáncer de mama. Todo está listo para el tercero y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton. El debate será esta noche en Las Vegas, Nevada, y se considera la última posibilidad de Trump para repuntar en la carrera hacia la Casa Blanca en momentos en que todas las encuestas lo ven como el perdedor en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Manténgase informado a través de www.crónica.com.mx.